Atención, fanáticos de River. La dirigencia del millonario acaba de tomar una drástica decisión respecto del futuro de Beltrán. Para estar al tanto de las últimas noticias de River, suscríbete ya mismo al canal y activa la campanita de notificaciones. El presente del delantero Lucas Beltrán es realmente envidiable. Vaya si está en su mejor momento. Y como era de esperar, el talentoso jugador está llamando la atención de los equipos más importantes del viejo continente. Ante este panorama, la dirigencia del millonario se reunió para tomar una decisión clave. ¿De qué se trata? En los últimos días, el joven delantero ha tenido actuaciones impresionantes, que lo han colocado en el radar de los cazatalentos europeos. Y con las constantes lesiones de Nicolás de la Cruz, Beltrán parece ser el jugador que seguirá con la tendencia de ser vendido al fútbol europeo. Claro, esto es una gran noticia para el jugador y sus sueños, pero para el club puede significar perder a una pieza fundamental en su ataque. Por esta razón, la dirigencia del club ha tomado una decisión muy importante. Según se ha trascendido, River Plate no dejará salir a Beltrán por menos de 25 millones de euros, que es el valor de su cláusula de rescisión. La misma fue establecida en octubre del año pasado, cuando el joven renovó su contrato con el club hasta diciembre de 2025. El millonario sabe que Beltrán es un jugador de gran calidad y que, por lo tanto, tiene un valor importante en el mercado europeo. Además, los casos recientes de Julián Álvarez y Enzo Fernández, quienes fueron vendidos a Manchester City y Benfica, respectivamente, han dejado en evidencia la capacidad del club para formar y vender jugadores de calidad. Por supuesto, los hinchas de River estarán preocupados por la posible venta de otro jugador clave. Pero la realidad es que el club necesita mantener su estatus como una de las vidrieras más importantes del fútbol sudamericano, y esto se logra a través de la venta de jugadores talentosos a los clubes más importantes de Europa. Solo el tiempo dirá si Beltrán se suma a la lista de jugadores vendidos por el club, pero una cosa segura, el futuro del joven delantero es muy prometedor y su presente en River es más que envidiable. Millonario, 25 millones de euros para la cláusula de salida de Beltrán, ¿te parece justo o debiera ser más alta? Déjame tu opinión en los comentarios, porque tu opinión es muy importante para el más grande. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones porque en cualquier momento te voy a estar actualizando con más noticias. Abrazo de gol millonario.